hola muy buenas seguimos aquí en Dragon Ball Xenover 2 y vamos a continuar con otro episodio por donde lo dejemos terminemos la primera parte de maestro con vegeta y ahora pues y ahora pues continuaremos vamos a ir a las fallas temporales hola vale vale ¿Era bien? Sí. ¿Dónde está esto? Aquí. Vamos a ir a la casa del Mr. Salda, el primero. ¡Eh, eh, eh! Un combo de 50 golpes. La nueva misión de Mr. Satan es hacer un combo... ...de 50 golpes. ...de 50 golpes. Ahora que intentarlo. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! 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 ¡No se está bien! ¡Ayúdenos! 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 ¿Me podrían ir kylo en un lado deו? ¡Cuidado! ¡Uuu! må duro en otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 lo voy a dejar aquí y continuar en otro capítulo más adelante gracias a todo el mundo y salud para todos